Hola amigos y bienvenidos a Noticias Asombrosas, otro día más. Hoy quería hacer este vídeo para hacer principalmente un llamamiento a todas esas personas que son de la zona de Chile, yo también tengo amigos que son de Chile, para que se preparen, para que vayan cogiendo una cierta preparación porque quizás muy pronto podría haber un terremoto devastador. La verdad es que esta semana fue una semana de grandes noticias para la ciencia, como muchas veces ocurre. Por ejemplo, la noticia de Encélado, que se está descubriendo, comprobando efectivamente que sí que tiene un océano de mucha agua líquida en su interior y en ese océano efectivamente podría haber vida. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que las misiones a Encélado van a tardar porque todavía no tenemos la tecnología suficiente como para ir hasta allá con un robot y descender y comprobar si hay vida o no. Pero sí que es verdad que es un gran paso para nosotros, para de cara a un futuro pues tener esa esperanza de encontrar vida en un lugar que no sea solamente nuestro planeta. Pero bueno, a lo que iba. Como os quería decir, es cuestión de tiempo que en Chile haya un gran terremoto y es así de triste, ¿no? Y la verdad, este terremoto no vendría solo porque también seguramente vendría con un gran tsunami que afectaría a toda la costa, sobre todo a la parte norte de Chile. Y quería daros una información en este vídeo con respecto a lo que opinan los diferentes geólogos de este tema y veréis que la cosa pues no pinta demasiado bien para la zona de Chile. Hace poco, esta semana pasada, sabéis que hubo un terremoto de magnitud 8 que murieron 5 personas. La verdad es que la cifra de muertos es baja porque en Chile ya se están preparando contra este tipo de eventos. Pero sí que es verdad que con un terremoto de magnitud 9 como el que se cree que podría afectar a Chile toda preparación es poca. Y recordemos que la escala Richter mide en magnitudes logarítmicas. Es decir, un terremoto de magnitud 9 no es una vez mayor que el de 8. Es como si fuera una escala, para que lo entendáis, es como si fuera una escala exponencial. No es lo mismo 3 y 3 y sumarlo, que son 6, que 3 al cuadrado, que serían 9. Pues es algo parecido. Y bueno, ahora mismo vamos a empezar el reportaje y os dejo con esta increíble información sobre un supuesto terremoto que podría afectar a la zona, sobre todo del norte de Chile. Hasta ahora. Como ya muchos sabrán, el pasado martes hubo un terremoto de magnitud 8,2 en la costa norte de Chile. Poco después, un geólogo de Caltech en California dijo que algo grande iba a pasar. Y la verdad, tiene toda la razón del mundo. Un gran terremoto se está preparando en Chile. Es solo cuestión de tiempo para que este terrible suceso ocurra. El terremoto que sucederá quizás en pocos meses sería de una magnitud de más de 8,8. Y eso es algo en lo que todos los geólogos están de acuerdo. Pero, ¿por qué han llegado a estas conclusiones? En primer lugar, os diré que Chile está en la confluencia de dos grandes placas tectónicas. La placa sudamericana y la de Nazca. Estas dos placas son muy activas y por eso hay tantos movimientos sísmicos. Aparte de eso, Chile se encuentra en un arco de volcanes y fallas geológicas que rodean parte del Océano Pacífico. Este arco es conocido como el Cinturón de Fuego. Toda esta área ve frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. Y últimamente, la tensión entre placas está aumentando. Y en los últimos años, además, ha habido muchos terremotos en la zona. Lo que me lleva a pensar que algo está pasando ahí abajo. Recordemos también que en 2010, aproximadamente 500 personas murieron cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió al país. Este terremoto fue tan violento que movió varias ciudades hacia el oeste y alteró la rotación de la tierra. Pero quizás lo más preocupante es que en el área del norte la tensión entre placas no se liberó del todo porque no hubo ruptura, que es lo que suele pasar cuando se deslizan las placas. Con lo cual, esta tensión puede ser liberada en forma de un superterremoto. Por eso, es vital estar alerta, ya que un terremoto de magnitud 9 podría estar acechando el norte de Chile. Además, pequeños temblores se están sucediendo estos días, lo cual quiere decir que las placas se están moviendo. Y bueno, lo dicho, espero que estéis todos preparados, sobre todo la gente del norte de Chile, frente a este devastador terremoto que probablemente afecte al norte de Chile, como estoy explicando, en unos meses o, si hay un poco de suerte, pues en unos años. Pero bueno, lo importante no es cuando sea, porque ser va a ser, casi con total seguridad. Lo importante es saber cómo predecirlo y estar preparado cuando ocurra. Muchas gracias por ver otro vídeo de Noticias Asombrosas. Nos vemos. Hasta luego. Noticias Asombrosas